¡Hey! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver cómo es que podemos aprovechar al máximo, pues bueno, estos eventos. Yo sé que estoy subiendo este video bastante tarde, ya estamos a 5 de diciembre, más sin embargo, pues espero que les sirva y espero abarcar casi todo lo que se pueda sobre estos, pues prácticamente 3, 4 eventos, por así decirlo, que tenemos. Entonces, bueno, vamos a empezar por el primero, el más básico, el más clásico, el Papá Noel. Ok, para el Papá Noel, pues básicamente es, primero nos va, al momento de venir a hablar con él, pues nos va a decir jojojojo. Entonces, al momento que le digamos jojojo, vamos a poder obtener al día, por 2 horas, una cría de reno y 6 vinos calientes, el cual nos va a dar por 30 minutos, pues un bufo, el cual pues la verdad es que está bastante chévere. Si canjeamos la cría de reno, pues bueno, obviamente nos va a poder, vamos a tener un drop de calcetines, estos de aquí. Estos calcetitos, vamos a poder venir todos los días y canjear los calcetines por un cofrecito de Navidad. El cofrecito de Navidad, bueno, el baúl de Navidad es estalqueable, es este, o sea, es apilable, pero no es comerciable ni tampoco es almacenable, entonces ahí ojo con ese. El baúl de Navidad tiene, pues, drop, pues bastante, bastante chévere, bastante interesante, ya que cuenta con cambios y dopes sin la B. Que bueno, en los dopes no hay tanto problema, pero en los cambios ya saben que como que hay ahí un temilla con el tema de los cambios con B, ¿no? Entonces, en este caso está bastante chévere, aparte que también te puede dar la piedra, este, bueno, limpia piedras, por así decirlo, el cual es bastante útil. Si es que quieres, a lo mejor, estar metiéndole piedras, por ejemplo, a un guante, ya ven que en este caso los guantes, ya ven, pues tienen que salir las piedras al doble, entonces, como las piedras son caritas, pues bueno, podrías meterle esa piedra y si no te sale el doble, retirarlo con esta para que te quede el slot limpio y además puedas recuperar la piedra. Entonces, en este caso está bastante, bastante, bastante chévere. Ahora, siguiendo por la línea, también vamos a poder obtener la magia de los copos de nieve. Aquí vamos a tener que escoger si la quieres cambiar por calcetines o por vinos calientes. Yo te recomiendo que lo canjes por calcetines, porque calcetines vamos a tener bastantes. Aquí vamos a darle calcetines y nos va a dar un bufo, el cual se los va a poner aquí. Si eres campeón, vas a tener un poquito más de bufo y si no eres campeón, pues vas a tener un poquito menos. Para acceder a este tipo de eventos, es necesario que seas nivel 60 y lo que te recomiendo yo es que las calcetas, las guardes, guardes un montón de calcetas, guardes todas las calcetas que se pueda, para que puedas todos los días estar canjeando tu baúl de navidad y a la vez puedas tener esa posibilidad de estar obteniendo el bufo de los copos de nieve. Una vez hayas canjeado tus calcetas, te van a poner aquí en la esquina superior izquierda un icono, pues como de un copito de nieve, el cual mediante ese copito vas a tener activada la opción de poder farmear las bolas de nieve y las ramas de muñecos de nieve. Estas bolas y estas ramas, pues únicamente vas a canjear 12 para que te pueda dar una varita o una vara de copos de nieve, lo cual está bastante chévere ya que estas varas lo que van a hacer es convertir a los enemigos que estén a la redonda en muñequitos de nieve. Entonces tú puedes canjear de estas un máximo de 5 al día, básicamente van a ser 60 las que vas a ocupar, 60 bolas de nieve y 60 varitas y con eso, pues bueno, estas se pueden apilar, entonces lo cual está bastante chévere porque no quita espacio, y lo que sí es que, pues bueno, a ver, se activan cada 30 minutos, ahorita vamos a ver cómo funcionan. Ok, entonces, como les estaba diciendo, la vara de copos de nieve lo que va a hacer es que cuando tú te acerques a un grupo de preferencia que tenga más de 8 mobs, te va a transformar estos mobsitos, estos bichitos, te los va a transformar en muñequitos de nieve. Entonces, una vez estos bichos se hayan transformado, vas a requerir matarlos, en este caso recuerda que solo lo puedes hacer cada 30 minutos y todo lo que está en la redonda los va a transformar. Estos los tienes que matar muy rápido porque acuérdate que estos los puede matar cualquier persona. Entonces, si los invocas en un lugar donde a lo mejor haya un tráfico de personas bastante alta, cualquiera puede venir, pegarle a tus muñecos de nieve y pues robarte el drop. Ahora, estos baúles que te vas a estar dando, tienen diversas recompensas, las cuales te las dejo en pantalla y yo creo que están bastante chéveres, de las cuales destaca cambios y dopes con B y además te puede dar la opción de tener bendiciones pequeñas. Las bendiciones pequeñas son las que te permiten cambiar sexto y séptimo bonos de manera, bueno, con un pequeño porcentaje de éxito. Si no, si llega a fallar la mejora o el cambio, pues únicamente se pierde el cambio y no te mejora absolutamente nada, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto a los baulitos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Mis baúles, mis baúles, mis baúles, acá están. Estos baúles puedes, recuerda, puedes stackear, los puedes apilar y al abrirlos te van a otorgar diferentes beneficios. En este caso me acaba de dar una bendición pequeña, vamos a ver si le entra a nuestra armadura y falló. Ok, qué raro. Se supone que en Zoom siempre entran. Ja, no es cierto, ustedes siempre fallan. Entonces, este evento pues está bastante chévere, está bastante coqueto. Recuerda que las varas solamente las vas a poder usar cada 30 minutos. En este momento, si yo quisiera volverla a usar, me indica que tengo que esperar un mínimo de 28 minutos, ¿de acuerdo? Entonces, esto sí es importante. Importante que no las invoquen en donde sea. Importante que tengan cuidado porque se las pueden robar. Ahora, si invocan esto en un meting, digamos que aquí hay un meting, yo le pego e invoco la vara de los copos de nieve, se van a transformar 8 mobs de ese meting. Más sin embargo, para que esos mobs te den la recompensa, vas a tener que pegarles por lo menos un poquito para que al momento de romper el meting, te den el drop correspondiente. Si no lo haces, pues lo único que vas a hacer es que vas a perder ese drop, o esos cofrecitos de copos de nieve. La verdad es que este evento de copos de nieve está bastante chévere porque además de eso te puede dar lo que son las marcas de ataque y defensa del dios dragón. Son igual, son apilables, pero no apilables con las del evento de goblin pasado. Así que ojo con eso. Entonces, pues la verdad es que está bastante chévere como una manera de conseguir pues diferentes insumos, una manera de poder terminar de dopar a lo mejor nuestro equipo de una manera pues gratuita, ¿verdad? Entre comillas. A ver, vamos a cambiar esto. Ahora, ok. Con respecto al evento de OK, pues el evento OK no tiene gran ciencia. De hecho, tengo un video en el que doy un tutorial un poquito más detallado. Sin embargo, bueno, a grosso modo es darle a iniciar. Acuérdate que tienes que hacerlo en lugares donde no te vayan a matar. En este caso ahorita yo me la estoy jugando porque si alguien viene y me mata, pues se pierde. Igual no te recomiendo que lo abras en a lo mejor mazmorras en las que puedas hacer de tiempo. Como por ejemplo, podría ser un melee, un narrador, un emere en el que si llega a acabar el tiempo, pues te saca de la mazmorra y si te saca de la mazmorra, pues estabas en medio de una partida, pues pelas, ¿no? Entonces, el evento este está bastante sencillo. Es básicamente juntar, pues ahora sí que un patrón entre números, entre colores. Entonces, te dejo aquí una tabla con los valores para que puedas apreciar qué es lo que te conviene más. Aquí lo que yo te recomiendo es un número uno, que lleves un control sobre qué cartas has utilizado, cuáles son las que te faltan. En este caso, pues bueno, yo no estoy haciendo nada de eso porque lo estoy haciendo a ojo de buen cuero y porque soy la polla con cebolla, pero sí te recomiendo que si tú lo vas a hacer, pues obviamente, pues sí que ya sea que lleves un control, ya sea que lo apuntes en una hoja de papel o que ocupes las aplicaciones. Hay una aplicación que la cual te dejo el nombre en la descripción del video y también una página web que también te va a servir para realizar todas estas movimientos. Lo único que vas a tener que hacer es simplemente registrar las cartas que ya hayas usado para que algo o que ya hayas descartado para que sepas a qué puedes aspirar y cuáles jugadas son las que todavía puedes realizar. Entonces, en este caso está bastante chévere porque pues nos va a ayudar, por ejemplo, yo ya la acabo de cagar, pero... Ajá, no tengo el 7. Me quedan 4. Es que es lo que les digo, tienen que ponerse chévere. Vamos a ver si no la cajeteé. Sí, sí la cajeteé. Oh, Dios mío, ser pendejo cuesta. Ok, bueno. 6, 7, 8, 6, 7, 8, 6, 7, 8. Creo que el 7 ya lo eché, así que pues vamos a descartar el 5. Vamos a descartar el 3. 6, 7, 8. Ojo de buen cubero. Somos la polla con cebolla. No, no somos la polla con cebolla. Nos sacamos una de bronce. Ok. Y de estas cajas de bronce y estas cajas de plata, pues vamos a obtener diversas recompensas. Bueno, en primer lugar, sí te recomiendo que lo hagas apuntando porque pues como podrás ver, a ojo de buen cubero puede que te vaya bien, puede que te vaya mal, pero la verdad es que es muy probable que saques caja de plata e inclusive caja de oro si haces las cosas de una manera correcta. Entonces, te dejo la tabla de valores para que veas cuáles son las combinaciones que más puntos te van a otorgar para que también puedas buscar, sobre todo pues encontrar esas bonificaciones. Las cajas de bronce, pues como siempre, pues no te dan pura más que pura verga. Y las cajas de plata, pues te pueden dar diversos premios como experiencia, perdón, te pueden dar piedra mágica. Te dejo los premios en pantalla para que veas cuáles son, los cuales están bastante chéveres. Y ojo, no confundir estas cajas con las que son a mediados de año, ya que las cajas pueden verse similares o muy parecidas entre sí, pero son completamente distintas, ya que unas te pueden dar anillo de poder y en este caso, estas cajas nos van a otorgar lo que son las monturas como el mani y el manu, lo cual está bastante chévere porque pues, ya saben que esas monturas son la polla con cebolla y se acaban pues conforme la vamos usando, ¿no? Entonces es una manera de que también podamos ahí obtener esos insumos, ¿no? Ahora, adicional a eso tenemos todavía el evento de Tempes o el servidor temporal de Tempes. Recuerden que a ustedes al estar derrotando metings y jefes les va a otorgar lo que son las fuerzas de tigre. Estas fuerzas del tigre nos van a servir para obtener un 40% más de daño contra Mops. Para el servidor de Tempes, estas las van a dropear, por ejemplo, en su servidor. Si yo juego en Iberia, pues lo voy a dropear en Iberia y si yo las uso aquí en Iberia, pues el bufo se va a ir a Tempes. Entonces eso está bastante chévere porque pues, bueno, ya saben que todo eso pues ayuda bastante, ¿no? Sobre todo para queremos hacer un jefe, queremos hacer una hidra en Tempes, pues yo creo que nos va a servir, nos va a ser bastante útil. Anuncio importante. Las lecturas concentradas que están saliendo de metings y jefes en los eventos de temporada son comerciables. Ojo con eso. Están veniéndose a razón de dos a tres lecturas concentradas por WON, por lo menos en Iberia, no sé en los demás servidores, ¿verdad? Pero yo creo que es un dato interesante, ¿verdad? Para que no los dejen pasar. Y recuerden que los calendarios con los eventos están colocados en mi canal de Discord, en mi página de Facebook y en la página del foro, en el foro, el foro, el foro, el foro de toda la vida, el foro de meting 2, ahí en la sección general. Entonces, pues ya saben, para que no se pierdan absolutamente nada, esto únicamente válido para los servidores Arrael, TigerGhost, Iberia, Hiperia, Europa y Teutonia. Quedando excluidos, pues obviamente lo que es Rubí y pues Esmeralda, pero pues bueno, esos servidores pues ya tienen mucho. Ok, ahora, ¿cómo aprovechar de una manera eficiente? ¿Cómo aprovechar de una manera pues bastante, pues sí, básicamente eficiente, ¿no? Optimizar nuestros tiempos, optimizar nuestros recursos. Ok, yo he encontrado esta forma que bueno, les comparto. Primero que nada, recolectar los calcetines. Calcetines. Que vayamos a utilizar con todos nuestros personajes. Que le inviertas por lo menos un día a que, por ejemplo, si en mi caso, si yo los quiero canjear únicamente con mi cuenta, con la cuenta que tengo aquí, entonces lo que voy a hacer es canjear, por dar un ejemplo, 100 calcetas con todos mis personajes, con cada uno de mis personajes, para entonces ya a los siguientes o los días posteriores, ya no tener que estar invirtiendo tiempo en estar recolectando calcetas, porque al final pues es tiempo perdido. Ok, que podríamos estar, ¿sabes qué? Mejor me dedico un día y saco todas las calcetas posibles, sobre todo en los personajes como los principales en los que vamos a poder obtener el bufo de los copos de nieve. Ahora, mientras ya tenemos nuestras calcetas, día con día, establece una hora en la que puedas canjear todos tus, todos tus, tus bonos, todos tus, 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 tus calcetitas, que las canjees por un baúl de navidad. Recuerda, esto tiene que ser diario, yo te recomiendo que hagas una tabla de Excel o pues, papel, papel, mi hijo, papel. Ok, y para que lleves, sobre todo para que lleves un control, porque es cada 24 horas, recuerda que cada, cada tiempo, cada minuto, cada hora que ya pierdas, tu tiempo, tus tiempos se van a ir recorriendo. Entonces, aquí yo te recomiendo que lo hagas al pie de la letra para que pues, optimicemos, ¿no? Adicional, también vamos a tener o tenemos lo que es el, el calendario de Adviento. Este calendario es diario, diario, y con todas las cuentas o todos los personajes que tengan, o bueno, a ver, las cuentas que tengan un personaje nivel 30 o mayor con la misión de los dientes de orco realizada, completada, concreta, y esta pues, es tan fácil como venir y canjearlo todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, pues, esto está bastante chévere, le ha dado buenos regalos, le ha dado buenos obsequios, este, ya saben que está, está, está roto. Ahora, con el tema de las cajas, ok, yo te recomiendo que te vayas con un nivel 55, un nivel 60, un nivel 75, el nivel que tú quieras, los mejores lugares han sido y siempre serán arañas, bosque rojo, pudiera ser ahí que a lo mejor la mazmorra misteriosa, dicen, la verdad es que yo he ido y no me gusta mucho el drop, pero tampoco está tan malo, o sea, aquí sí dependerá mucho de tu nivel, dependerá de mucho de tu drop, dependerá mucho de dónde te sientas cómodo, tengo un video sobre las cartas ok, que bueno, espero que te sirva, lo veas y donde la hablo un poquito más detallado, pero bueno, entonces, que tengas un personaje enfocado en sacar cartas ok y en ventanas pequeñas, en ventanas pequeñas que tengas varios personajes sacando los copos de nieve, de acuerdo, porque, yo lo que hago es de que tengo alrededor de cuatro o cinco ventanitas, verdad, o en una lo tengo el servidor de Tempest leveando a mi ninja, verdad, porque pues es importante que no dejen de levear, recuerden, como se los había comentado en directo, cada día que ustedes le ven así suba solamente uno o dos por ciento o cincuenta por ciento o el porcentaje que sea son, pues esa experiencia que pues ya está ganada, de acuerdo, o sea, ya no van a tener que preocuparse, todo cuenta y por poquito, de poquito en poquito va sumando, entonces, una ventanita en Tempest que tengan unas dos o tres o cinco las que aguante su computadora farmeando copos de nieve y una que tengan ustedes farmeando cajas o los sets de evento de lo que, en este caso las cartas coleccionables, de acuerdo, yo lo que hago es que agarro todos esos, yo tengo pues todas las cuentas que tengo de nivel 90, todos los personajes de nivel 90 que tengo para hacer melee, lo que hago es que los pongo en Gautama, los pongo en Gautama a sacar los copos de nieve, ¿por qué al nivel 90? porque al nivel 90 pues ya tienen acceso a lo que son los guantes, guantes ladrón, ¿para qué? para que puedan dropear todavía un poquito más rápido, agarro todas esas cuentas y lo que hago es de que al mismo tiempo, bueno, a ver, no las 16 cuentas pero siempre en grupos de tres, cuatro personajes, invoco lo que son las varitas de copos de nieve y todas las cajas las voy recolectando con un solo personaje, en este caso las puedo recolectar con Misura o las recolecto con un ninja que tengo nivel 110, ojo, las varas para que funcione tiene que ser el personaje no mayor 10 niveles que los bichos, es decir, por ejemplo, si tu personaje es nivel 110, los bichos para que se puedan invocar en copos de nieve tienen que ser nivel 100, si son menor no se van a invocar, lo mismo para dropear lo que son los baúles de copos de nieve, son 10 niveles de diferencia, ¿de acuerdo? eso es muy importante porque si por ejemplo yo agarro un, no sé, o sea, un nivel 90, invoco con la varita muchos mobs y los, los, los destruyo, los mato con este campeón, no me va a dar el drop de los baúles de copos de nieve, entonces aquí ojo con eso, tengan cuidado y pues ya les digo que es una de las mejores maneras que yo he encontrado para poder optimizar, ¿por qué? porque mientras estoy haciendo una cosa los otros también ya están trabajando en, en, en sacar esas, pues esas, esas cositas, ahora, yo que lo que les recomiendo es que no, no los saquen todos los días nada más la, las 5, o sea, es decir, si ya sacaron sus 5, por ejemplo, aquí me quedan 39 y 39, pues sabes que, le sigo dando hasta juntar los 99, otra vez, porque si el día de mañana, a lo mejor mañana no quiero jugar, no quiero invertirle tanto tiempo, pues sabes que, nada más vengo, canjeo y San se acabó, entonces, pues está bastante chévere, está bastante coqueto, ahora, también pueden canjear 15 varas de copos de nieve por un Bambi de nieve que te va a dar 5 de críticos y 5 de perfos, si no me equivoco, te lo da por 3 días, quiero pensar, según yo, no estoy seguro, y igual, 5 varas de copos de nieve por una cometa de nieve que es una montura que te va a dar 15 de fuerza contra mustuos y 1500 de HP, vale la pena, yo diría que no, pero, pues bueno, a ver, si no tienes mascota y, pues, no sé, a lo mejor quieres esos 5 de perfos para por lo mejor alcanzar tu raid, pues bueno, pudiera ser, pudiera ser que la, la canje, ya dependerá de ti, entonces, este, pues bueno, te dura 3 días y te alcanza, y tardas 3 días en canjear las varas de copo de nieves, pues bueno, podrías tener todo el mes si quieres una, una montura y una mascota, no, digo, pues pudiera ser que a lo mejor te sirva, verdad, y, pues bueno, esa sería, creo que mi recomendación, ahora, en el caso de que tú tengas una cuenta que no tenga, o sea, que no tengas más que 5 personajes o que no tengas muchas cuentas, pues entonces sí te va a tocar decidir qué tanto tiempo le quieres invertir, yo sí te recomiendo que hagas las varas de copos de nieve porque la verdad es que están bastante chetadas, tienen, pues recompensas bastante buenas, pero que no descuides las cajas, ok, esta temporada navideña, pues la verdad es que está bastante chévere porque tenemos eventos muy buenos, tenemos eventos muy coquetos y sobre todo muy productivos, que bueno, yo creo que vale la pena aprovechar, recuerden que hay que aprovechar esto porque pues ya después de diciembre no tenemos nada, hasta Pascua porque pues viene el día del amor y la amistad y ahí no tenemos más que pura verga, entonces ojo con eso y pues nada, les recuerdo tengo mi servidor de Discord en donde tengo los calendarios de eventos para que no se los estén perdiendo, hay eventos muy buenos, hay eventos que están bastante chetados, están interesantes, ¿no? y sobre todo de los eventos sobre el calendario, el servidor de Tempest para que también no se pierdan, recuerden que ese servidor tenemos hasta febrero para poder completar nuestro personaje hasta subirlo hasta nivel 120 y completar las misiones pertinentes para poder hacer el traslado, pues nada, ok, esto ha sido todo, muchísimas gracias por ver este video, nos vemos luego, bye